Hola a todos, mi nombre es Vítor Patricio Sariana de Santa María, experiente de licenciatura en informática educativa de la Universidad Nacional de El Salvador, con sede de Asintoto. Actualmente nuestro proyecto consiste en trabajar en un juego de diálogo animado. En este caso vamos a abrir nuestro programa, Crash. Mi juego va a consistir en la animación de los diálogos en un restaurante. En este caso venimos a escenarios, vamos a cargar un fondo de seguido en un restaurante. Aquí vemos este escenario que nosotros vamos a querer en este caso. En este caso ya tenemos nuestro escenario. En este caso vamos a escoger dos personajes. En este caso vamos a borrar nuestro gatito. En este caso seleccionamos nuestros dos personajes. En este caso vamos a ir a la biblioteca. Y de manera vamos a... ...algo que es la biblioteca. ...algo que es la biblioteca. Y de manera vamos a... ...algo que es el escenario. al usar nuestro segundo anillo que va a estar tratando conmigo. En este caso debe pasar el mesero, en este caso debe pasar lo que es el que llega a preguntar a nuestro restaurante. En este caso el cambio de reproducción es para que pueda saludar a nuestros personajes que son el mesero. Vamos a usar el otro un poquito mas pequeño, igual. Vamos a usar nuestro otro personaje, se le da un poquito mas grande. Vamos a usar el otro otro. Vamos a hacer un poquito mas pequeño. Acá tenemos un tipo de señal, nos acercamos un poco. En este caso vamos a crear una variable que... Como nuestro juego hacer como un restaurante como un rafir, lo vamos a hacer como una pizzería. En este caso vamos a crear una variable que iría una cantidad de pizza. En este caso vamos a crear un nombre del usuario que le pregunte a nuestro cliente el nombre. Le pregunte a nuestro cliente el nombre. Y ahí crearemos una que diga que especialidad... Especialidad verdad. Desea... De pizza... De pizza... Desea a nuestro cliente. Y creamos nuestro último variable para fijar el precio. El precio de... de... la pizza. ya tenemos nuestras variables vamos a programar nuestro en este caso el programa y dice que al presionar lo vamos a control por ciento y tenemos a parias a empezar vamos a darle como la bienvenida que piense ya hola bienvenido, bienvenido a la pizzeria ahí podemos poner un nombre de la pizzeria vamos a poner bienvenida a la pizzeria luego estamos más en un espacio humano y se presenta en nuestro nacer en este caso la bienvenida a la pizzeria vamos a poner nuestro nombre en este caso mi nombre ya soy Víctor y será un gusto atenderle luego que tenemos ahí a luego le damos para que no vaya muy rápido ya tenemos tres segundos para que piense nuestro sistema luego que piense lo que no esta en segundo venimos a 11 nuestro bloque ponemos un sensor preguntamos que nuestro sistema que nuestro sistema va a preguntar y le va a decir cual nos preguntara cual es el nombre que nosotros o del cliente luego que nos pregunta cual es su nombre y espera luego venimos a nuestras variables y podemos identificar y fija en este caso fijaremos el nombre del usuario fijaremos el nombre del usuario fijaremos el nombre del usuario y tenemos asensores y damos una respuesta damos una respuesta y volvemos y preguntamos preguntamos en este caso la especialidad que se ha de fix especialidad desea luego espera de ir volvemos a datos en este caso que podemos fijar en este caso vamos a trabajar en este caso de especialidad de pizarre ser y luego también evitamos una respuesta volvemos a preguntamos estamos y aquí ya preguntamos cuántas pizarre ser nuestro cliente y eso es que sea y espera igual manera de mismos fijamos en este caso fijamos la cantidad la cantidad de pizza en este caso que la cantidad de pizza igual manera necesitamos una respuesta luego nos vamos a volvemos a fijar en este caso fijaremos el precio el precio de las pizzas el valor decimos a los operadores de multiplicación en el cual nuestro valor de de la pizza es de 4 dólares en este caso venimos a nuestro operador ponemos el precio lo que es la por el precio es la cantidad de pizza y allí igual nos estamos en un punto de apariencia en el cual buscamos un descierge y luego vamos a operadores en este caso unimos unimos en este caso vamos a unir el total de las las órdenes que nuestro cliente de de desea en este caso de luego volvemos a unir nuestro nuestro programa en este caso en este caso vamos a unir lo que es el precio el precio de las de las pizzas precios tenemos unimos el precio de las pizzas a dólares en este caso en dólares luego esperamos lo que son le damos un tiempo aproximado de tres segundos que debe esperar el nuestro programa y venimos a apariencia nuevamente y pensamos ponemos un pensar del cual nos diga el precio el precio eso de la de la pizza es de en este caso cuatro dólares luego igual manera damos tres segundos para salgan y luego volvemos a quedamos siempre en apariencia y ponemos un título en este caso un decir un decir en este caso lo que vamos a hacer es unir unir el nombre del del usuario unimos el nombre del usuario ehh luego aludir el nombre del usuario tenemos que dar la gracia verdad en este caso le damos gracias por por visitar por visitarlos por visitarlos y que disfruten su pizza ahorita vamos a correr nuestro programa para para ver nuestro amigo aquí en este caso vamos a a correr ya verdad vamos a correr nuestro nuestro programa para para ver si 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 nuestro nuestro programa hace lo que hemos le hemos ordenado o hemos querido programar la animación en este caso la animación de diálogos animados es seremos nosotros como como usuarios del programa ehh carlos 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 venimos de nuestro usuario y hasta aparecen en nuestros en nuestros variables nombre de usuario carlos ehh que especializar sean carlos en este caso le decimos que queremos que queremos que queremos verdad una que ehh de jamón 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 una pizza de jamón el total de la verdad dice que que es una de las pizzas es 4 dólares gracias carlos por visitarnos y vuelve a a a correr el caso en este en nuestro programa en este caso para sería igual va a detenernos para que el no se vuelva no se repita pero ponemos lo que debe tener a todos hola y bienvenido a la presidencia ehh cual es tu nombre a todos en este cual empezamos con el que es igual la 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 y así de la 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 una en la Tell la es la Gracias por ver el video.